Hola Curiosos, Son Como Niños es una película estadounidense escrita, producida y protagonizada por Adam Sandler. Fue estrenada el 25 de junio de 2010 en los Estados Unidos, es decir que ya han pasado poco más de 11 años y por esta razón hoy te traemos, así lucen 17 actores de Son Como Niños en el 2021. Nat G. Jeter, conocido en la película como Andre McKenzie, es un actor estadounidense que nació el 18 de octubre de 1996, actualmente tiene 24 años de edad y así es como luce. Gina Ann McClain, hizo el papel de Charlotte, es una actriz y cantante estadounidense que nació el 25 de agosto de 1998, actualmente tiene 23 años de edad y así es como se ve en el 2021. Ada Nicole Sanger, se encargó de interpretar a Donna Lamontsoff, es una actriz estadounidense que nació el 24 de enero de 1998, actualmente tiene 23 años de edad y así es como luce. Jake Goldberg, conocido en la película como Graf Raider, es un actor estadounidense que nació el 7 de febrero de 1996 en Nueva York, actualmente tiene 25 años de edad y así es como se ve en el 2021. Alexis Nichols Sánchez, se encargó de interpretar a Becky Feider, es una actriz infantil estadounidense de origen mexicano que nació el 29 de junio de 2003 en Washington DC, actualmente tiene 18 años de edad y así es como luce en el 2021. Cameron Boyce, conocido en la película como Katie Feider, fue un actor estadounidense que nació el 28 de mayo de 1999 en Los Ángeles, pero lamentablemente falleció el 6 de julio de 2019, así es como se veía este actor antes de fallecer. Tim Meadows, dio vida al personaje de Malcolm, es un humorista, músico y actor estadounidense que nació el 5 de febrero de 1961 en Michigan, actualmente tiene 60 años de edad y así es como se ve. Colin Quinn, hizo el papel de Dickie Bailey, es un actor, comediante y escritor estadounidense que nació el 6 de junio de 1959, actualmente tiene 62 años de edad y así es como luce. Steve Buscemi, se encargó de interpretar a Wiley, es un actor, productor y director de cine y televisión estadounidense, que nació el 13 de diciembre de 1957 en Nueva York, actualmente tiene 63 años de edad y así es como se ve en el 2021. Rob Schneider, dio vida a Rob Williard, es un actor, comediante, guionista y director estadounidense, actualmente tiene 57 años de edad y así es como luce en este 2021. Maya Rudolph, conocida en la película como Deanne McKenzie, es una actriz, comediante y cantante estadounidense que nació el 27 de julio de 1972, actualmente tiene 49 años de edad y así es como luce. María Velo, hizo el papel de Sally Lamontsoft, es una actriz y cantante estadounidense que nació el 18 de abril de 1967, actualmente tiene 54 años de edad y así es como luce. David Spade, se encargó de interpretar a Marcus Higgins, es un actor, comediante, anfitrión de televisión y productor estadounidense que nació el 22 de julio de 1964, actualmente tiene 57 años de edad y luce así. Chris Rock, dio vida a Kurt Mackenzie, es un comediante, actor, guionista, productor y director de cine estadounidense que nació el 7 de febrero de 1965, actualmente tiene 56 años de edad y así es como luce. Kevin James, conocido en la película como Eric Lamontsoft, es un humorista y actor estadounidense que nació el 26 de abril de 1965 en Nueva York, actualmente tiene 56 años de edad y así es como se ve en el 2021. Salma Hayek, hizo el papel de Roxanne Chase-Fader, es una actriz de cine, televisión y teatro, empresaria y productora mexicana, que nació el 2 de septiembre de 1966, actualmente tiene 54 años de edad y así es como luce. Adam Sandler, dio vida a Lenny Fader, es un actor, guionista y productor de cine estadounidense que nació el 9 de septiembre de 1966 en Brooklyn, Nueva York, actualmente tiene 54 años de edad y así es como luce en el 2021. Si te gustó este vídeo no olvides dejarnos un like y comparte con todos tus amigos, así nos ayudas a seguir creando contenido interesante para ti, síguenos en las redes para que estés al tanto de todo, cuídate mucho y recuerda que en CurioTops te contamos de todo, nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!